Gracias Santa, gracias Asbel Gracias Asbel, gracias, gracias Muchísimas gracias Tremendo show Mariano se quiere ir Mariano indignado, Mariano se va del estudio, indignado No va más a... Estás bien Mariano Bien hecho Bien hecho Bueno Mariano, como vemos las imágenes Se acaba de lastimar Bien hecho Bueno Es un momento de mucha tensión Mariano está bien